Música Personalmente estoy convencido que la mejor forma de aprender es divirtiéndote haciéndolo. Pero en la mayoría de ocasiones se confunden estos términos y para muchos la formación es simplemente aburrimiento y en cambio la diversión es solo la evasión de su realidad. Y es que a menudo se suele asociar el entretenimiento con la burda distracción. Hace unos días me enteraba con tremendo asombro que más de un 40% de las empresas españolas desaprovechan la formación gratuita a la que tienen derecho sus trabajadores por ley. En un país en el que muchos se llenan la boca diciendo que hay muchas cosas a las que no pueden acceder, parece ser que el formarse no entra en sus necesidades. Debe ser que tanto a trabajadores como a empresarios les sobra el conocimiento. Este comportamiento refleja la escala de valores de muchas personas, donde solo prima la satisfacción de la inmediatez y abunda la estrechez de miras para afrontar el futuro y trabajar en el desarrollo personal y profesional. Se critica con vehemencia las actitudes de políticos corruptos y no somos conscientes que estos personajes a menudo son el reflejo de los comportamientos que también existen en otros niveles sociales. La cultura del fast food y de lo fácil se ha extrapolado a todos los sectores. Muchas de las situaciones que vivimos actualmente son la consecuencia de las actitudes que en el pasado y de forma global ha venido observando la mayoría de personas. Del mismo modo que la educación y los valores que se les inculca a los niños determina en gran manera su posterior vida de adulto, llegada esta época de madurez, también debemos seguir creciendo, puesto que el estancamiento personal da lugar posteriormente al colectivo, como puede ser el caso de un país entero. Veo con profunda tristeza como ciertos personajes que representan lo más bajo de la escala moral son motivo de aplausos y simpatías por muchos que desean imitarles. La base del futuro de un país es la formación personal de sus individuos y en la medida que estos poseen mejor preparación a todos los niveles, más sólido y próspero es este. La realidad es que la mayoría de individuos solo se centran de forma rutinaria en la inmediatez y buscan entretenerse y evadirse de una realidad que no les resulta satisfactoria. Pero no se dan cuenta que esa conducta solo les proporciona placer momentáneo a corto plazo y una tremenda insatisfacción a largo término. Hasta que no tomemos conciencia que solo a través de nuestro crecimiento y la responsabilidad de nuestras actuaciones podemos tomar control de lo que experimentamos, seguiremos inmersos en la noria de la vida, sin entender las subidas y bajadas y creyendo que somos víctimas de los demás, pero que nosotros podemos seguir actuando como hasta ahora. Si estamos abiertos a conocer y aprender más de lo que hoy sabemos, nos daremos cuenta que nuestro progreso no puede detenerse y que lo que ayer funcionaba puede que mañana no lo haga. Muchas veces he tenido que escuchar de las personas la dichosa frase, es que no encuentro trabajo de lo mío, como si lo suyo fuera algo que lleva impreso en su ADN y no pudiera adquirir nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. El ser humano es volitivo y su capacidad para desarrollarse no conoce límites, siempre y cuando se ejercite la voluntad y exista la motivación para seguir avanzando. Formarse y entretenerse a la vez no tendrían que ser vistos como polos antagónicos, sino que perfectamente pueden ir de la mano. Ya sea gratuita o de pago, la formación debe ser continua a lo largo de nuestra vida. Muchas personas me dicen que no se forman porque no tienen tiempo para ello, pero luego esas mismas personas destinan 3 horas cada día a ver televisión. Obviamente, en la mayoría de los casos, sí tenemos tiempo, pero a menudo se prioriza el entretenimiento por delante de adquirir conocimientos. Cada cual es muy libre de elegir su escala de valores. Personalmente, desde mi infancia, tengo muy claro que la mejor inversión es la que se realiza en uno mismo. Pero a día de hoy conviene recordarlo, porque es evidente que son muchas personas las que todavía lo desconocen. Y es que tal como dice un dicho sabio, si la formación te parece cara, prueba con la ignorancia. ¡Suscríbete al canal!